Soy la abeja negra de toda la familia Soy el hijo que menos quería Por andar entre pandillas de muy joven empecé Con los homies arrelacionarme Fumando mota de a diario se me hizo visión Ando elevado, bien loco yo Las calles a mi me enseñaron a no ser menso Ni dejado A ser bien cabrón A ser bien cabrón No soy mejor que nadie pero Si diferente a todos Germán Salazar Soy muy respetado Por todos en mi barrio Aquí seguiré yo Fumando de la buena Pura mojita mundo Y acabo el viaje Se despide la oveja Negra Fumando mota de a diario se me hizo visión Ando elevado, bien loco yo Las calles a mi me enseñaron a no ser menso Ni dejado A ser bien cabrón A ser bien cabrón